En otra ocasión he tenido la oportunidad de hablar sobre lo que en síntesis se le denomina averías en la realidad. Esos momentos en nuestras vidas en donde ocurren sucesos sin explicación que nos dejan pensando en qué rayos pasó o buscando en vano explicaciones a situaciones que simplemente no tienen una razón de ser. Uno de los más comunes y conocidos son los déjà vu, que para explicarlo mejor solo hace falta citar a Charles Dickens en su novela David Copperfield. Hay momentos, todo el mundo pasa por ellos en los que decimos, hacemos o creemos haberlo hecho y dicho ya en una época muy lejana y lo recordamos como si hubiéramos estado hace siglos rodeados de las mismas personas, de los mismos objetos, de los mismos incidentes y sabemos perfectamente de antemano lo que nos van a decir después, como si nos volviese la memoria de pronto. De segura más del 90% de las personas que están viendo este video les ha pasado al igual que a mí alguna vez en la vida. Sin embargo, la experiencia de vivir en el presente como si ya hubiera sucedido en un pasado desconocido puede pasar de ser algo extraño a algo completamente insoportable y aterrador y hasta el momento solo se conoce una persona que lo haya vivido. En posa a proteger su identidad y privacidad, el nombre del estudiante que sufrió esta terrible pesadilla por muchos años nunca fue divulgada. Lo que sí se sabe es que el individuo es oriundo de Gran Bretaña y hasta el momento de los hechos transcurría su tercera década de vida. Este hombre se separa un peldaño muy arriba de todos los que hemos experimentado los seyabú por la frecuencia con la que sufre estos episodios. ¿Te imaginas luchando por evitar ver televisión, escuchar la radio y leer los periódicos porque sientes que ya lo has visto, escuchado o leído todo antes? Eso es exactamente lo que este chico ha sufrido no durante días o semanas, sino durante varios años, hasta el punto de, como el mismo cuenta desesperado, sentir que se encuentra atrapado en un limbo desconocido en el tiempo. Su condición de permanecer inmerso en un déjà vu interminable, no solo acabado con su entretenimiento, sino con varios aspectos de su vida. Aquella sensación de haberlo vivido todo antes llegó a tal punto que se vio obligado a abandonar la universidad. El inicio de su tormento inició en el año 2007 después de iniciar su vida universitaria. Primero comenzó a experimentar breves lapsos de averías en el tiempo que duraban minutos. Sin embargo, poco a poco, algunas de sus experiencias comenzaron a durar más. Según los médicos que lo trataron en un principio, los ataques de ansiedad provocados por la presión de su ingreso a la universidad influyeron en que su condición mental fuera decayendo gradualmente hasta provocar los lapsos de déjà vu. La condición única que ha vivido este joven ha abierto una puerta interesante para la investigación neurológica y los misterios de la mente humana. Pero a pesar de que el hombre con el déjà vu más extenso ha sido sometido a numerosos estudios y con resultados y avances publicados en el Journal of Medical Case Reports, la comunidad científica solo tiene hipótesis para explicar lo que podría estar causando el eterno déjà vu. Es pues hasta hoy uno de los misterios que envuelven al ser humano y con lo que conocemos como realidad. Independientemente de ello, la condición de este hombre es terrorífica, pues es lo que más aproxima a una prisión psicológica. Se ha convertido en víctima de uno de los casos más extraños de déjà vu que se haya registrado en toda la historia de la medicina moderna. De entre tantos casos que hemos escuchado y que se han propagado por internet y los distintos medios de comunicación, tal vez éste sea una de las historias más intrigantes que existen. Te presento a Benjamin Kyle, un hombre que posiblemente no conozcas, que yo mismo lo conozco, que nadie hasta el momento afirma conocerlo y, lo más sorprendente, que ni él mismo sabe quién es. Podrás imaginarte lo terrorífico y abrumador que sería verte a ti mismo en un espejo y no saber quién eres. ¿Cuál es tu identidad, tu nombre, tus familiares y amigos? No saber de ellos ni de ti mismo. Despertar un día y no tener un pasado que te dé la razón del por qué estás ahí y cuál es tu destino. Como una hoja en blanco, sin destino ni origen. Te podrías imaginar que algo así te suceda. Corría el año 2004 en las afueras de un Burger King en Richmond Hill, Georgia. Un hombre está caído detrás del establecimiento de comida rápida. Se encuentra inconsciente, sin pertenencias y el sol le ha dejado quemaduras sobre la piel. Después de ser descubierto, el hombre apuena se puede ver. Las cataratas casi lo han dejado ciego, incapaz de articular una sola palabra. Aquel moribundo hombre rápidamente fue conducido a un hospital. Debido a que el recinto asistencial ya tenía entre sus pacientes a otros sujetos sin identidad, como es costumbre en ese país, son llamados John Doe. A este le adoptaron el nombre de Benjamin Kyle. Este increíblemente sería el nombre que adoptaría para siempre. Una vez fue asistido por el personal médico, comenzaron las preguntas a rigor. Conforme se le aplicaba el interrogatorio a aquel desconocido hombre, el asombro fue invadiendo las caras del personal médico. El hombre no pudo contestar asertivamente ninguna pregunta acerca de quién era, de su vida misma ni de cómo había llegado hasta aquellos deplorables condiciones. El hombre bautizado con el nombre de Benjamin Kyle se encontraba más asombrado que los mismos interrogadores. Finalmente los especialistas le diagnosticaron amnesia postraumática, y pese a que se le tomaban las huellas dactilares, no se pudo determinar quién era, por lo que en rigor, matemáticamente, aquel hombre no existía en las bases de datos de personas en Estados Unidos. A partir de allí, la vida de Benjamin comienza a tornarse muy difícil. A falta de una identidad, y sin ningún familiar o amigo que lo pudiese ayudar, el hombre comienza a vagar entre la soledad y el desamparo. No es aceptado en ningún trabajo debido a que no poseía un número de seguro social, y tampoco podía recibir ayuda estatal. Su desesperación llevó a Benjamin a escribirse en el listado de personas reportadas como desaparecidas, convirtiéndose en la primera persona buscada en registrarse personalmente. Su terrible condición de desconcierto, ante la imposibilidad de saber de dónde vino y quién era, lo obligó a pagar por las calles y adoptar la vida de un vagabundo. Las autoridades se negaban a darle un nuevo número debido a las complejidades legales que esto implicaba. Debido a que la historia del hombre sin origen se popularizó y logró llegar hasta los medios de comunicación, el estado de Florida emitió un documento de identidad que le permitió regularizar en parte su situación laboral, siendo aceptado como empleado en un restaurante. Aunque aún las autoridades niegan volver a proveerle un nuevo número de seguro social. Ante lo indignante del caso de Benjamin Kyle, se han creado diversas campañas para contribuir con el caso del hombre inexistente, tales como documentales y una página web oficial para contribuir a que Benjamin Kyle vuelva a encontrarse con su verdadera identidad. Una historia triste e increíble, que nunca desearíamos que no suceda a nosotros. Si te gustó el vídeo, apóyalo con tu like. Si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto. Gracias.